Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola Jime, hola Edu. Muy bien, muy bien por aquí. Hola chicos. Contento de estar de nuevo en nuestra mesa de debate, llamémosle. Y hoy vamos a cambiar el tópico, vamos a hablar de Lean Construction, de lo bueno y lo malo. En realidad, pobre Lean Construction, porque lo malo va a ser lo nuestro. O sea, de contar nuestros errores con Lean Construction, no vamos a estar criticando la filosofía, sino contando un poco en qué nos equivocamos nosotros. Así que bueno, ahí Edu, vos creo que vas a poner en pantalla la presentación, y vamos a empezar a hablar un poco de lo bueno y lo malo de Lean Construction en edilicia. Ahí estamos. Igualmente, sí, Edu. Ahí estamos, ahí estamos viendo bien. Una de las cosas que primero tenemos que contar es qué herramientas estamos usando de Lean Construction, ¿no? Edu, ¿nos podés contar muy rápidamente cuáles son las herramientas que utilizamos y cuáles son las que más utilizamos? Sí, tenemos un arsenal de herramientas dentro de la filosofía Lean Construction. Acá en pantalla, bueno, mostramos varias de las que tenemos vigente en edilicia, y además un solo le damos. Todo lo que son KPI o OKR para la definición de objetivos y mediciones métricas, a la vez CBA para todo lo que es elegir, choosing by advantages. Y, bueno, la más famosa creo que es Last Planner System, que hoy vamos a hablar un poquito más sobre esa. Pero creo que a Jime le gustan mucho las Shemba Awards, que son ir a la obra, ir al lugar donde las cosas pasan, y aprender de ahí. Aprender a siempre. Y incluso estar en la obra. ¿No, Jime? El tema de estar ahí y lo que nos beneficia a nosotros, que muchas de las oficinas técnicas estén en la obra, ¿no? Obvio, ¿no? Esto de aprender haciendo, de compartir, de generar equipo, de recorrer, de atravesar errores, y la famosa capitalización de errores, ¿no? Esto de, que decías vos, pobre Lean Construction, no lo destruyamos por nuestros errores. Pero un poco esto de atravesar los procesos como, no sé, viviendo nuestras propias experiencias y entendiendo nuestros errores, cómo seguir priorizando. Así que sí, todo lo que es Auvivo en este campo, yo soy la elegida, podemos decir, Edu. Bien. Ahora, si pensamos en la gran pregunta de implementarlo, realmente hacer Lean Construction, o implementar alguna de las herramientas, el tema es cómo hacerlo. La gran pregunta de cómo implemento, cuándo implemento y de qué manera. ¿Qué podríamos contarles a la gente de nuestra forma de hacer las cosas? Edu. Podríamos ver un poco cómo implementamos, digamos, otras actividades. Si pensamos en golf, ¿sí? Como Norberto, como tu papá, ¿cómo lo implementó? ¿Cómo lo aprendió, Nico? No, es un chanto. ¿Para leer tu libro? Es un chanto. Famoso. ¿Cómo aprendiste a cocinar, Jime? ¿Te pusiste a estudiar química para ver cuál era la mejor mezcla de ingredientes? Claramente experimentando, pero acá me toca escogiar que hice un par de cursos de cocina, así que Edu, no sé si soy un buen ejemplo. Pero sí, ¿no? Entiendo lo que está hablando Edu de entender los primeros pasos y entender de hacer haciendo, que es un poco lo que nosotros siempre hablamos con respecto a cómo nosotros aprendemos, y más allá del libro de química de la cocina, en esto de probar por primera vez las recetas y empezar según los manuales que existen, experimentando y probando las cosas. O sea, esto vendría a ser un poco más desde la práctica, ¿no? Desde arrancar en etapas tempranas sin haber terminado el posgrado del Lean Construction. Tiene que ver un poco con eso. Inclusive en cursos, o si ustedes se acuerdan de la facultad, cómo estudiaban las materias, yo me acuerdo que con mi equipo primero hacíamos todos los ejercicios y después nos poníamos a ver la teoría. Porque con un poco más de práctica, después la teoría era mucho más fácil de entender. Creo que lo mismo pasa en el baile, en esas cosas. Uno se pone a bailar y bueno, sale lo que sale y después va mejorando la técnica o entendiendo un poco más de dónde viene la melodía y el ritmo hasta llegar a una matemática quizás. Incluso hay un problema, ¿no? Jiménez, te lo digo de este lado. Fijate que todo lo que nosotros podamos leer, incluso le llamamos Lean Construction, estamos hablando en inglés, no le decimos construcción magra. Y toda la teoría que podemos encontrar es internacional y nos está hablando de algo que hicieron afuera, con otra idiosincrasia, en otra cultura, en otro país. Ahí, contanos un poco cómo nosotros tenemos que hacer para leer una teoría de esa manera y hacerlo en Argentina. Justo a mí me ponen el asado, chicos, que tengo menos de asado que de altura, así que voy a ver cómo me salgo de la imagen del asado. Pero puedo decir que lo vi a Cleto varias veces prendiendo el fuego lejos de la carne, así que el chulengo, la barbacoa, yanqui, no nos vean adaptables a nosotros. Así que creo que esto de la argentinización y de ver cómo logramos que los procesos de las cosas de afuera sean adaptables adentro, requieren una adaptación de las cosas y tomar los conceptos y no lo literal. O sea, despojarnos un poco de la literalidad de las cosas y entender los conceptos, los valores, los mensajes, las herramientas y utilizar estas herramientas y estos conceptos y valores de manera argentinizado y no intentar cumplir con todos los protocolos. Hay muchas cosas que para nosotros son complejas por nuestra idiosincrasia y no casarnos y entender de que no necesariamente tengo que hacer todo lo que se hace en Estados Unidos, en Japón, en el primer mundo, sino que entender esos valores y empezar a aplicarlos de manera argentina es como nuestro know-how y nuestra manera de implementar. En resumen, lo que estamos diciendo son dos cosas. Nosotros aprendemos haciéndolo como una situación que hasta a veces al teórico le podría sonar mal, pero se necesita y este proceso de mejora continua y esta situación del mejor producto viable y todas estas nuevas tendencias aprendemos haciendo y después lo adaptamos a nuestra cultura porque no podemos copiar y pegar porque no funcionaría. En definitiva, la conclusión vendría a ser así. Sí, dime. ¿Qué es el mejor producto viable? El mejor producto viable es una teoría que viene más que nada de las startups de Lean que tiene que ver con el hecho de empezar a probar y cerrar el ciclo de todo el proceso de lo que uno está haciendo y empezar a probar como un todo ese pequeño producto. Por eso es el mínimo viable que esté completo pero que sea acotado para ahí mismo poder tomarlo y poder mejorarlo y así lograr que ese producto evolucione y no esperar hasta el final en un proceso mucho más largo. Eso tiene que ver con ir mejorándolo mientras se va saliendo a la cancha de alguna manera. Pero bueno, y ahí están donde nosotros en definitiva es esto de los pruebas pilotos de la adaptación de los proyectos del experimentar por primera vez con cosas tangibles y acotadas para poder como equivocarse más rápido, ¿no? Exacto. Poder cometer los errores y corregirlos rápidamente antes de tener todo el prototipo en donde quizás volver para atrás es muchísimo más costoso en dinero, en tiempo y en todo. Ahora, Edu, te pregunto y en base a eso y hablando ahora sí del Last Planner System particularmente. Last Planner System unas tres palabritas que tienen una R de registrados en algún momento y decimos Edu, ¿nosotros lo hacemos exactamente igual que en Estados Unidos o hicimos algo más? Bueno, nosotros tuvimos que adaptarnos como decíamos. Acá en Argentina hay muchas cosas que no funcionan como en el hemisferio norte, por ejemplo, los cash flow asegurados, ¿no? para poder usar la plata del cliente en la creación del valor. Así que con todo esto que estuvimos charlando nosotros lo que hicimos fue argentinizar esto y utilizar esta palabra tango tan argentina para expresar estas dos cosas de aprender primero bailando y después la teoría, ¿sí? Meternos en el barro y aprender cómo son las cosas, cómo es este Last Planner System y qué podemos hacer en Argentina. Y bueno, en esto creamos este concepto de tango LPS para que lo podamos desarrollar un poco más en profundidad y comentar algo ahora de cuál es nuestra idea y nuestra estrategia a seguir con todo esto. En definitiva, esto no es un invento, es una adaptación. Inclusive, me estoy ahorrando de que nos llegue una carta de documento de Glenn Ballard que le mandamos un saludo. sigue siendo Last Planner System pero tango lo que hace es adaptarlo a nuestras formas y a nuestra cultura. Continúa, Edu. Y por suerte hace poco, hace muy poco la R de Last Planner System se cambió por la TM de Team o Trademark. Habría que ver bien en inglés pero bueno, ahí Glenn dice que hay una personalización por región que se tiene que dar. Así que les mandamos un saludo si no está viendo pero bueno, estamos adheridos y alineados a esta personalización y de ahí surge el tango. En base a muchas observaciones que hicimos en campo y en base a muchos análisis de resultados y aún en la búsqueda de conseguir patrones para encontrar relaciones importantes nosotros digamos tuvimos la oportunidad de estudiar 20 proyectos donde aplicamos el Last Planner System o nuestra versión. Espera ahí, Edu. Ahí es donde déjame que lo que lo profundice un poco más y déjame esa placa ahí. Esto esto es rico incluso para encontrar diferencias y errores y ahí te pregunto un poco más, Jimé, esta situación de son 20 proyectos pero no son 20 proyectos iguales, no son 20 casas. O sea, de alguna manera fueron muy diferentes y ahí es donde contame un poco más esta situación de esta diversidad de proyectos en lo que pudimos hacer un Last Planner. Sí, me tiraste como ahí como la pelota caliente porque ahí entra como en la variable de la complejidad de cada tipo de proyecto y la complejidad de cada integrante de los proyectos. O sea, creo que nos encargamos de hacer proyectos distintos todo el tiempo. No sé si nos encargamos y los tocan, ahí está como la reflexión. Pero la diversidad de tipologías de proyectos que abordamos es muy amplia y en general creo que nos cuesta mucho la estandarización o pensar de que listo, llegamos como al patrón y con este patrón la aplicamos a todos los proyectos o a cada tipología de proyecto o de golpe de un sanatorio tenemos una clínica, tenemos casas que tienen la superficie de un edificio pero no se aplican como un edificio y ahí empieza como la multiplicidad, o sea, la variabilidad dentro de las mismas tipologías y lo complejo de la estandarización. Y bueno, en definitiva volvemos a esto de entender el ADN de los procesos y adaptar cada proceso al entorno que se necesita y no seguir intentando estandarizar, autentificar y un poco la complejidad de lo que decía Edu nos cuesta mucho definir patrones por la diversidad de proyectos que llevamos adelante y sobre todo por cada uno de los casos tiene como sus situaciones especiales eventuales. Ahí estamos viendo de vuelta esta división por tipología de torres, viviendas, clínicas, oficinas, hospitales, depósitos, comercio, la industria y la industria tiene un comportamiento muy distinto a sanidad y cómo esas incidencias van variando adentro también hace compleja la estandarización. Bien, y Edu te pregunto dos cosas. Primero, ¿qué es eso de PAC empresa? Y por otro lado, o sea, contanos un poco qué es PAC, qué es PAC empresa, yo creía que los PAC eran solo de los proyectos y por otro lado, ¿en qué proyecto tuvimos con un Last Planner realmente diferente? Bien, es el porcentaje de actividades completadas o el porcentaje de actividades comprometidas que se llevaron a cabo. Es una medición que se hace por proyectos, pero al analizar el conjunto de los 20 proyectos, o sea, todo el historial de nuestra empresa con Last Planner System, podemos hacer el promedio y obtener un 69.8 por ciento de promedio de PAC. Esto es una medida bastante fuerte y eso fue un... Estamos en vivo, dejame que te interrumpo un segundo porque llegó un comentario que dice que alguien pensó que eran solo de cerveza los PACs, pero se ve que no, hay PACs técnicos también. Perdón, continúa, continúa. Pero te voy a decir algo de la cerveza después, sobre todo esto que estamos hablando. El tema es que lo que hicimos fue poner cómo nos fue cada proyecto con esa métrica, con ese KPI y promediarlo. Entonces, estamos en un muy buen nivel porque en empresas donde se empieza a implementar el Last Planner System se estipula un 60% de cumplimiento, pasar el 50% ya es una buena medida. entonces nosotros como que obtuvimos muy buen resultado. Pero también aprendimos algo y ahí quiero dar la palabra a Jimé con respecto a lo que es jefatura de obra y la medición del PAC. Truchos, son unos truchos ustedes con ese PAC me parece. Nada, acá sí un poco de vuelta a capitalizar errores y los aprendizajes recorridos es que nuestro rol del planificador estaba abordado o el rol del moderador o el que lleva adelante las reuniones en donde se verifican y estudian los PACs era el jefe de obra. El jefe de obra lo que hacía era llevaba el cumplimiento de las tareas y mágicamente claro, todas las obras teníamos PACs de los jefes de obra o de la parte de la empresa de un 80%. O sea, de golpe nuestra empresa era los dioses. Y ahí dijimos che, loco, ¿cómo puede ser? O sea, dale, la perfección es imposible, cometemos errores, somos conscientes y cometemos errores. Y bueno, dentro de ese proceso lo que aprendimos es la necesidad de que el planificador o el moderador de la reunión sea neutro. O sea, no esté involucrado en el proyecto, no esté involucrado en las necesidades de la empresa en ese proyecto y sea alguien que pueda buscar como la objetividad de los valores y darnos indicadores reales sobre el cumplimiento de las tareas que nos ayuden a mejorar y a cambiar. Así que, desde ese entonces, en las obras lo que hicimos fue sacarle esa responsabilidad al jefe de obra sin creer que tenga o no tenga la capacidad de hacerlo, sino entendiendo que había un conflicto de intereses y en este conflicto de intereses le permitimos a un nuevo rol, o sea, creamos un nuevo rol que es el, o creamos para nosotros ese nuevo rol, ya existe en lo que es la, lo que es el last planercista ya existe, pero nosotros no lo teníamos como en una persona independiente y creamos el rol del planificador y decidimos que ese planificador tenía que ser independiente del resto de los roles y no tenía que estar influenciado por los intereses del jefe de obra y del equipo de la empresa en esa obra. Tenemos muy poquitos minutos, vamos a intentar cerrarlo rápido. Edu, no me contestaste una pregunta de qué last planer extraño o diferente hicimos y bueno, después que nos contestes eso, vamos, quiero cerrar la idea un poco sobre un montón de información que vamos a dejarle a la gente para compartir un poco nuestros resultados. Sí, mirá, para una parada de planta industrial donde había que hacer unas conexiones muy importantes eléctricas de alta tensión lo que tuvimos que hacer fue un last planer por hora o sea, en lo que uno acostumbra a manejar un last planer system hace una planificación por semana por día hace un full planning de cuatro semanas vistas pero acá nos tuvimos que concentrar y adaptar la metodología o sea, en esta argentinización además tuvimos que adaptarla a una industria que necesitaba en 48 horas resolver una parada de planta entonces hora por hora se pudo entre todos los actores definir y realizar una parada de planta y una reconexión exitosa. Bien, bueno, volvamos un poco a cómo fue el proceso y ahí te pido Edu que nos cuentes muy rápidamente porque ya lo estamos cerrando cómo fuimos haciendo los pasos para este tango el last planer. Sí. El last planer system completo es un workflow muy extenso tiene un montón de partes entonces nosotros las identificamos las separamos y empezamos a analizar cuál había sido nuestra estrategia de implementación natural espontánea y cuál podrían ser mejores estrategias para algunas obras que fuimos llevando adelante entonces entre todo esto es lo que estamos estudiando y analizando esta, digamos asertividad en que los mejores pasos a seguir son estos que vamos a señalar en los documentos. Con respecto a la cerveza que habíamos nombrado una de las partes importantes que tenemos que implementar rápidamente es el festejo de los logros y por eso me acordaba de la cerveza porque muchas veces se hacen happy hour para festejar la llegada a término en hitos de planificación. Obviamente que como venimos diciendo aprendimos mucho de nuestros propios errores gracias a muchas mediciones que fuimos tomando y bueno y está por estudiarse y está por definirse dónde nos vamos a enfocar a continuación para mejorar estas estrategias y lograr una mejor implementación. Muy bien y en base a todo lo que estuvimos hablando y bueno que seguimos trabajando contanos Jimé qué es lo que vamos a dejar y qué es lo que vamos a compartir en los próximos días a los que estén interesados en este tema. Bueno creo que bien como ingenieros podemos decir nos gusta dejar cosas registro hacer mediciones escribir informes y tener valores de medición estos tableros de control nosotros siempre hablamos de nuestro toolbox o de nuestra mochila armada para nuestro jefe de obra o para nuestro equipo y un poco la imagen lo que termina por mostrar es esto de con qué herramientas estamos llevando el equipo y esto de las herramientas de las planer que nos permiten avanzar y en respuesta a Nipo esto de las mediciones que vamos a compartir armamos un informe que se llama Tango las planer system que viene asociado a esto a bailar primero y después profundizar en la teoría que es parte de lo que estuvimos como registrando anotando y compartiendo nuestras experiencias de nuestros errores y la idea un poco es hacerlo público de manera tal de que el resto aprenda de nuestros errores y seguir fomentando esto del compartir y leer y ver las experiencias de otros bueno chicos se nos fue volando el tiempo muchísimas gracias y bueno pronto los que nos están viendo sigan nuestras redes que así como compartimos el informe de los beneficios BIM dentro de iglesia vamos a tener también este este informe Tango las planer system para que todos lo puedan ver criticar y hacernos crecer de esa manera gracias y nos vemos la próxima saludos chau chicos gracias chau edilicia play construyamos en línea